Toma de mí Te entrego a ti mi mañana Te entrego a ti mi esperanza y toda ilusión Te guardo aquí en mi pecho de poder de ver Toma lo que quieras en mi vida No hay reserva para ti, mi amor Para ti, Señor No tengo temor para entregarte el sentimiento Que hay en mi serio No tengo temor Para entregarte el sentimiento Que ha nacido aquí en mi pecho Puedes notar que soy sincero Cuando levanto mis ojos al cielo Y te digo que eres todo lo que tengo Mi sol y la luna que alumbra las noches Eres la sonrisa que calma mi anzo Que cierran los ojos Podrás comprender que te quiero y te amo Más que a mi existencia Lo único que quiero es sentir tu presencia Que nunca me falte Yo quiero adorarse No quiero perderse No quiero perderme de ti Te quiero Porque Dios es amor Porque Él es el dueño del amor Él es el autor de la vida Y el autor del amor Porque Dios es amor Toma mi voz Que de nada puede servir Si no canta Para que tú la escuches Y comprendas que eres tú Tú mi canción Yo Mi corazón Mi corazón Te regalo Debes saber Que no es malo Y toda ilusión Me guardo aquí en mi pecho De poderte ver Toma lo que quieras Verás en mi vida No hay reservas Para ti Jesús Para ti Jesús No tengo temor Para entregarte El sentimiento Que hay en mi interior No tengo temor Para entregarte El sentimiento Que ha nacido Que ha nacido Aquí en mi pecho Puedes notar Que soy sincero Cuando levanto Mis ojos al cielo Y te digo Que eres Todo lo que tengo Mi sol y la luna Que alumbra las noches Eres la sonrisa Que calma mi llanto Si cierras los ojos Podrás comprender Que te quiero Y te amo Más que a mi existencia Lo único que quiero Al sentir tu presencia Que nunca me falte Yo quiero adorarte No quiero perderse No quiero perderme De ti que tú eres Todo lo que tengo Todo lo que tengo Que nunca me falte Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte No quiero perderme De ti que tú eres Todo lo que tengo Que nunca me falte No quiero perderme No quiero perderme No quiero perderme De ti que tú eres Todo lo que tengo Que nunca me falte Que nunca me falte Yo quiero adorarte No quiero perderme De ti Jesucristo Jesucristo Te quiero Te quiero